¡Hola pequeñines! ¿Cómo se encuentran? Espero muy bien. Hoy hablaremos de las emociones. ¿Sabes qué son las emociones? Si te acuerdas, vamos a trabajar hoy con ellas. Pero antes, ¿qué te parece si cantamos la siguiente canción? ¿Me ayudas? Vale, bien bonita nos va a quedar. ¡Feliz! ¡Estoy feliz! ¡Estoy emocionada y me río a ti! Ah, 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 ah. Hay días en los que yo no me siento bien. Quiero expresártelo y hacértelo entender. Que hoy estoy Triste o tan descansada Un poco enojada o tal vez angustiada Triste o tan descansada Un poco enojada o tal vez angustiada Triste, por eso estoy llorando o enojada Con mis brazos cruzados Triste, por eso estoy llorando o enojada Con mis brazos cruzados Para usar todo mi cuerpo Mis palabras y mis esto Para decirte como me siento hoy Para que sepas como estoy Para decirte como me siento hoy Para que sepas que yo estoy Feliz Triste Cansada Angustiada Aburrida Emocionada Sorprendida Distraída Feliz Estoy infeliz Estoy emocionada y me río a ti Feliz Estoy infeliz Estoy emocionada y me río a ti Estoy triste o tal vez estén Estoy triste o tal vez sentada Un poco enojada o tal vez angustiada Triste o tal vez sentada Un poco enojada o tal vez angustiada A ti me siento ¡Bien! ¡Qué bonito cantaste! Y dime, ¿tú cómo te sientes hoy? ¿En serio? ¡Guau! Quiero que sepas que cada uno de nosotros siente de diferente forma Pero lo importante es que aprendamos a identificar nuestras emociones Me gustaría saber cómo has trabajado tus emociones ¿Te acuerdas de los botes que hicimos con el cuento de El monstruo de colores? ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas? Yo, la semana pasada, hice mi tarea Y descubrí que la emoción que tuve más fue la amarilla ¿Te acuerdas cuál era la amarilla? ¡Alegría! Mi Sanje estuvo muy alegre la semana pasada Aunque también descubrí que tuve un poquito de momentos de enojada ¿Verdad? Estuve enojada, pero la emoción que predominó más en mí fue la felicidad La alegría, ¿ok? ¿Y en ti cuál? Recuerda que es muy importante que sigas trabajando con tus botecitos Para así saber de tus emociones, ¿ok? Para controlarlas e irlas identificando ¿Sale? ¡Perfecto! Y cuando crezcas, puedas controlarlas súper bien Porque ellas te ayudan a descubrir ¿Qué siente tu corazón? Ahora vamos a jugar un poco, ¿vale? Ok, yo haré un monstruo y tú vas a tratar de recordar qué emoción expresa ¿Sale? Y vas a tratar de hacer gestos con tu cara dependiendo de esa emoción Vamos a ver si lo logras hacer Va Este es el primer monstruo ¿Te acuerdas de él? ¿De qué era? La felicidad Exacto La alegría Cuando estás alegre, saltas, juegas, bailas, ¿verdad? Y eso es porque te sientes muy bien Exacto También nos pone alegre cuando escuchamos nuestra canción favorita O cuando mamá nos hace nuestro postre o nuestra comida favorita, ¿verdad? O cuando vemos algún amigo o familiar que no hemos podido ver Exacto Es la alegría También hay otra emoción ¿Cómo se llama él? ¿Te acuerdas? Hazlo con tu carita ¿Qué expresa él? La tristeza ¿Verdad? Estamos tristes Quizá algunos ahorita porque no hemos podido ir a la escuela Porque no vemos a nuestros amigos, ¿verdad? Y nos ponemos tristes cuando mamá nos regaña Cuando un amiguito no quiere jugar con nosotros, ¿verdad? Exacto La tristeza Viene otra emoción Esta emoción da miedo A ver si te acuerdas ¿Quién es? Haz con tu carita el gesto de... Enojado Estoy muy enojado Te enojas cuando alguien no quiere jugar contigo O cuando un compañero se burla de ti ¿Verdad? O cuando alguien te está diciendo algo que tú no quieres Exacto Esto nos demuestra el enojo Pero hay que tener cuidado Porque con el enojo podemos lastimar a las demás personas Ahora te voy a mostrar otras Ella es la calma Haz tu carita de calma Hazme un gesto a ver si estoy viendo Exacto Cuando estás en calma Quieres estar acostado Respiras profundo ¿Verdad? O quizás simplemente no quieres hacer nada Porque estás relajado Cuando vamos a la alberca Y te metes adentro del agua y flotas Te relajas también, ¿verdad? Exacto Ella es la calma Suave como las hojas del viento Si te acuerdas del cuento Bien Viene alguien más por aquí ¿Quién es? ¡Miedo! ¡Ay! Tengo miedo ¿Cómo hacemos la carita? Exacto Cuando tú tienes miedo Es porque viste quizá un animal O quizá porque se fue la luz en casa O quizá fue tu primer día de clases ¿Te acuerdas? Te daba miedo entrar a la escuela Mira, este es el miedo Perfecto Pero viene alguien más ¡Guau! ¿Qué significará este monstruo de color? Rosa El amor Exacto ¿Cómo podemos demostrar el amor? Abrazando Dando un besito Diciéndole a esa persona Que lo haremos mucho Que la queremos mucho ¿Verdad? Exacto Este es el amor Estas son nuestras emociones Hay muchas más Como... ¿Cuál otra? A ver, ¿cuál nos faltó? ¡Ah! Sorprendido ¿Verdad? ¿A verás tu gesto de sorprendido? ¡Exacto! O también nos faltó Aburrido ¿Verdad? ¡Ay! Cuando tienes sueño Y no quieres hacer nada O cansados Cuando terminamos de hacer ejercicio O cuando terminamos de hacer toda nuestra tarea que nos dejaron ¿Verdad? Nos cansamos Y solo queremos descansar un ratito acostados en la cama También hay otra emoción más Que es el desagrado ¿Verdad? Cuando algo no te gusta ¿Cómo sería tu cara de desagrado? Así como que la naricita hacia arriba ¿Verdad? Bien, chicos Existen muchas emociones más Pero estas son nuestras emociones básicas ¿Ok? Es muy importante que aprendas a hacer respiraciones La que más nos gusta y creo que nos funciona Es oler la flor Y soplar nuestra velita Por último, chicos Todos tenemos derecho a expresar nuestras emociones Siempre y cuando no lastimemos a los demás Vamos a hacer la evidencia de nuestro libro de Amco Me mandan fotos Trabajar con tus emociones Si quieres, puedes pedirle a prestar a mamá un espejo Y ver en tu carita Cómo se ven cada una de estas emociones Para que puedas hacer tu actividad ¿Sale? Cuídense mucho Los quiero mucho Pórtense bonito Y... ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!